Bueno, estamos en el comedor Rayito de Luz, en donde buena parte de lo que ayer se recaudó por el aporte solidario de la gente que concurrió al festival en apoyo a los SRT se convirtió en donaciones que ahora ustedes pueden ver, está acá todavía un poco desorganizado o no tanto porque ya hay distribuido en distintas bolsas, por ejemplo, acá podemos ver azúcar, de este lado tenemos todo lo que es hierba, acá hay algunas infusiones, hay bastante polenta, otra vez una bolsa de azúcar, esto que es muy importante, que son las legumbres, para darle fuerza y proteína a la comida y por supuesto, bueno, el resto de las donaciones que se suman, por allá tenemos la leche en polvo, todo muy útil, muy necesario para la obra que desarrollan aquí en el barrio La Ramada Sur, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, ¿cómo te va Dayana? Hola, buen día. Bueno, como coordinadora del comedor y de la copa de leche, bueno, ¿qué significa que lleguen algunos alimentos? Y una gran bendición, estamos felices, no pensamos que iba a ser tanto la ayuda que íbamos a recibir, se dividieron en dos partes con otra fundación que se llama Mi Sonrisa, fue muchísima la gente que participó y cuando la gente se junta y tiene voluntad, es grandísimo lo que se puede lograr, así que felices, felices de esta gran ayuda que recibimos. Bueno, cotidianamente ustedes, ¿qué sirven a los chicos? Comida y copa de leche, y se les da una vez a la semana alfabetización a los niños que más necesitan. Bueno, y con esto hay como para que no afloje la copa de leche tan necesaria. Teníamos bastante flojo con el tema de mercadería, nos estaba viniendo de Hacienda, pero bueno, arrancamos de nuevo ahí, con todo esto que nos ha llegado. Bueno, ustedes como tantos otros comedores, merenderos, están sufriendo la falta de aportes en alimentos que, bueno, imprescindibles siempre. Exactamente. Hace muchísimo que no se bajaba el tema de mercadería ni nada para los comedores, así que bueno, esto es una gran ayuda. Bueno, ¿cómo se distribuye esto? ¿Para cuántos días alcanza? Tenemos para bastante, para copa de leche, comedor también, así que bueno, creemos que dos o tres meses vamos a estar ahí bien. Bueno, a veces parece que cuando uno va y hace alguna donación, un aporte, no alcanza, no alcanza, pero cuando se suman, se hace algo importante y grande, ¿no? Cuando se suman, se hace algo importante como esto, que es maravilloso. Nos pensamos que iba a ser tanto la ayuda de la gente. Bueno, ¿y cómo están con el resto de los insumos? ¿Ustedes tienen todo para cocinar, tienen garrafa? Sí, tenemos todo. Tenemos la garrafa, el quemador, tenemos ollas, que todo eso se ha ido haciendo con la ayuda de las mujeres que participan acá. Se hizo venta de empanada, venta de pastelito y con eso se fue juntando y se fue comprando lo que es la garrafa, el quemador y otras cosas. Bueno, ¿y el trabajo siempre es voluntario? Sí, exactamente, todo voluntario. Porque está bueno contar cómo se trabajan los comedores. ¿Cuántas mujeres concurren? Somos cuatro. No, somos tres y un varón. Ah, sí. Somos nosotras las que estamos siempre acá. Bueno, y es ponerle el pecho todos los días. Exactamente. Y somos todos de acá de la zona, digamos. Somos todos de acá, vivimos acá, así que nos conocemos entre todas. ¿Ha aumentado la demanda en los últimos meses? Sí, ha aumentado. Gente que no venía a retirar la comida, está viniendo. Eso sí es notable en ese sentido. Por ahí, no solamente yo, alrededor acá hay varios y es, da la comida, da la comida y salen a buscar. Es notable que ha aumentado el tema. Son como caminos que se cruzan, ¿no? Por un lado, disminuyó la ayuda a los comedores y merenderos y por el otro, aumentó la demanda. Exactamente. Sí, sí, sí. Así fue. Bueno, agradecidos de que ustedes puedan recibir la ayuda de los oyentes, de los que ayer concurrieron en el festival. Agradecidos porque, de alguna manera, esto también reproduce esta necesidad de apoyarnos socialmente entre todos. Así es, así es. Muy felices. Fue muy bueno. No pensamos que iba a ser tanto. Y en el momento empezamos a ver que era maravilloso lo que la gente hacía. Todos se acercaron, todos trajeron un poquito cada uno y todo ayuda. Bueno, Dayana, suerte. A ustedes. Gracias.